Hola a todos, soy Mesmi y estamos aquí afueritas de la estación de Osan. Tenemos muchísima hambre, así que vamos a probar toda la comida que está aquí afueritas de la estación. Va a estar muy delicioso y solo te cuesta menos de 5 mil won. Tengo muchísima hambre, así que vamos a comer. Ok, ya estamos aquí probando nuestra comida y lo que esto es se llama Top Pocky. Solo me costó 3 mil won y por un plato súper súper grande. Lo que es es como pastelitos de arroz con salsa de como de chile y es súper súper fácil de comprar porque lo tienen por todas partes. También, algo, una advertencia, estás súper enchiloso, así que si no te gusta el chile, pues no sería para ti. A mí no me gusta el chile, pero lo voy a probar. Ya de que se termina la enchilada, puedes comprar esto que es un pastelito de pescado, o sea, oden o fish cake. Solo te cuesta 700 won, que es menos de 70 centavos. Y agarras tu vasito de sopa y te lo comes. Ok, ya estamos en otra casita y lo que ordené fue camarón frito. Solo nos cuesta 2 mil won, que son menos de 2 dólares, por 4 y están muy grandes. Puedes comerte esto y ordenar más. Ellos te lo fríen y te lo calientan más, así que vamos a probarlo. Lo puedes ordenar con salsita o sin salsita. Yo no lo ordené con salsita porque me duele el estómago un poquito. Ya estamos aquí listos para comer nuestro postre y ya tengo aquí un ice cream waffle. La pedí de fresa y solo me costó 2 mil 500 won. Esto es perfecto para un día donde hace mucho calor como hoy. Así que vamos a probarla. Perfecto. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Espero que puedan comer de esta rica comida en la estación de Osan. Compren su comidita por menos de 5 mil won y los veré pronto. Dejen sus comentarios. Adiós. Gracias. Gracias.